¡Fuego! Ay, mamita, tú de que me gustas Mira como tú me asustas Quiero que me des todo este movimiento de cintura Yo quisiera amarte más locura Pero duro, sé que tú lo quieres duro Le pone candela duro Esto aquí te prende Ay, 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 ay Fuego, fuego, tú me quemas Ay, que rico lo meneas Fuego, fuego, tú me quemas Bate, bate, que candela Fuego, fuego, tú me quemas Dale duro, que estás buena Fuego, fuego, tú me quemas Ay, mamita, tú me quemas Aren't you ready? Dale duro, estás crazy Dale duro, come on, baby Dale duro, I wanna hop duro Fuego, fuego, fuego Sacude, sacude Fuego, fuego, fuego Dame, dame, dame fire Fuego, fuego, fuego Oye, lady, who's your daddy? Fuego, fuego, fuego Dame, 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 dame Dame tu pasión, dame tu calor Quiero sentir que tengo yo tu corazón Y hasta el fondo del mar Te voy a llevar para que hagamos tus sueños La vida duro Sé que tú lo quieres duro Le pon' la вам guila duro Esto así te entiende Ay, 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 ay Es sabor Juego, fuego, fuego Tú me quemas Ay, qué rico lo meneas Juego, fuego Tú me quemas Bate, bate Que candela Juego, fuego Tú me quemas Dale duro Que estás buena Juego, fuego Tú me quemas Ay, mamita Tú me quemas No para duro, bebo Check it Shake el pelo, no pare el duro duro Shake, shake, shake Do it, papa, do it, papa, do it, papa, do it Papa, can't do it, papa, do it, papa, do it Fuego, 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 fuego Sacude, sacude yo Fuego, fuego, fuego Dame, 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 vaya Fuego, fuego, fuego Oye, lady, who's your dad? Fuego, fuego, fuego This is fucking gangsta Fuego, fuego, tú me quemas Ay, que rico lo meneas Fuego, fuego, tú me quemas Bate, bate, que candela Fuego, fuego, tú me quemas Dale duro, que estás buena Fuego, fuego, tú me quemas Ay, mamita, tú me quemas Duro, sé que tú lo quieres Duro, le pone candela Duro, esto a ti te prende Ay, 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 ay Mami, duro, sé que tú lo quieres Duro, le pone candela Duro, esto a ti te prende Ay, 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 ay Fuego, 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 tú me quemas Ay, qué rico lo meneas Fuego, fuego, tú me quemas Bate, bate, que candela Fuego, fuego, tú me quemas Dale duro que estás buena Fuego, fuego, tú me quemas Ay, mamita, tú me quemas Fuego, fuego, tú me quemas Ay, qué rico lo meneas Fuego, fuego, tú me quemas Bate, bate, que candela Fuego, fuego, tú me quemas Dale duro que estás buena Fuego, fuego, tú me quemas Ay, mamita, tú me quemas Quemas, 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 quemas ¡Suscríbete al canal!